Atención, si eres profesional, docente, investigadora o investigador comprometido con la educación para la sustentabilidad, esta es tu oportunidad para ser parte del tercer congreso iberoamericano de educación para la sustentabilidad en instituciones de educación superior que se realizará desde el 16 al 18 de abril del 2024 en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en Santiago de Chile. Puedes postular tu ponencia o taller hasta el 15 de enero bajo los siguientes ejes temáticos, focalizados en Compromiso Institucional, Gestión de Campos Sustentable, Academia y Cultura Sustentable. Esta es una oportunidad invaluable para compartir experiencias y contribuir al cambio hacia la sustentabilidad en las instituciones de educación superior. No te quedes sin ser parte de esta experiencia.